hola amigos bienvenidos una vez más a cocinando con su cuaxe más dios me los bendiga este día les traigo un delicioso pastel helado fácil y riquísimo de preparar esos son los ingredientes que vamos a estar necesitando ok mis amigos para este pastel yo voy a estar usando fresas este pan y ya vienen listos amigos unas blueberries un cuarto de azúcar medio limón y crema para batir yo voy a comenzar amigos cortando mis fresas en selección de usted como las quiera cortar en rueditas larguitas y ahí soy de acuerdo a su criterio es la fruta favorita del soco me encantan las fresas yo todo les digo todo lo que lleva fresa con fresa hasta las ensaladas les pongo fresas me gusta mucho lo dulce con lo ácido o si esa es la fruta elección de usted yo le he puesto durazno piña o ya esa es la elección de usted yo lo hago con fresa porque a mí es la fruta que más me gusta la fruta y la blueberry me encanta y así es que me aprovecho y de eso lo hago así usted no puede ser de la fruta de su elección de temporada más no lo haga de sandía ni de pepino ni de melón ni de melón y se sabe muy rico heladito lo pone el área y qué delicioso sabe después de que usted lo prepare ya no va a querer comprar pasteles porque es muy fácil y rápido no ocupa horno más que preparar todo y le sale un delicioso pastelito es una ricura lo invito a que lo haga no se va a arrepentir si lo hace y si es lo único que hace picar las fresas ponga a la familia que las fresas y yo a la camarógrafa no la puedo hacer que me ayude verdad porque si no pues quien me va a grabar si no yo la pusiera ahorita que me ayudara a cortar fresas pero ahí es como dice el don que vende cobijas mande a la niña mande al niño y estas fresas picadas les voy a agregar una taza de blueberries un cuarto de taza de azúcar medio limón y ahora lo revolvemos que quede todo bien incorporado las blueberries las fresas el limón y el azúcar como le estaba diciendo después de hacer este pastel amigas ya no va a querer comprar pastel porque le puede echar hasta leche como usted lo quiera para hacerlo de tres leyes como usted guste hacer y sabe delicioso no más no deja que esté bien heladito y va a saber delicioso tenemos ya nuestro pan vamos a cortar más o menos de un dedo bueno depende como tenga usted los dedos porque yo los tengo medio gorditos donde van a salir muy buenos pedazos mejor vamos a conmigo con el más mucho si lo mide por dedo mejor ponga a su niño a cortar como las rebanadas que te dan en las bodas en los 15 años bien chiquita la rebanada y delgadita andele si quieren que Soko nos prepare este pastel de otra manera verdad que nos dejen ahí en los comentarios si les gustaría y es bien fácil y bien sencillo ya sea en el molde de su agrado yo lo quiero hacer así cuadrado para que se desmolde y se quede bonito ya si usted tiene otro molde pues en ese molde ya luego lo acomoda lo va acomodando el pan yo ya aquí tengo mi capa mi primera capa de de pan vamos a poner nuestra crema batida recuerde no van cantidades las cantidades es de acuerdo a su criterio a su gusto de usted si usted le gusta mucho el cubo si usted le gusta mucho las fresas póngale muchas fresas si usted lo quiere hacer tres veces el postre en un día hágalo tres veces el postre en un día créame que después de que lo haga va a querer seguir haciéndolo ya en cualquier convivio va a decir ay yo traigo el pastel porque aparte de que está muy fácil no ocupa horno nada está delicioso con un vasito de leche viene la coca cola con una coquita viene la y amigos como ven ya quedó todo cubierto de la crema ahora le vamos a poner la blueberry y la fresa lo bueno es que yo lo estoy preparando y ya sé dónde quedó más fresas y todo eso porque cuando lo corte ya sé de qué lado cortarle y nos vamos a cortar el segundo pan de hecho sepan que es solo verdad que está muy rico si para cafecito y todo eso eso lo encuentran en el área del congelador verdad ahí está ese pan se llama pound cake que es como un pan que ok amigos y ya quedó mi otra capa de pan ahora le voy a poner pura crema para batir ok amigos y amigas ya quedó bien así no le va a quedar parejo eh se lo anticipo desde ahorita no creo que a mi me quedo ahí que todo chueco y que no le va a quedar parejo porque no es un pastel pastel es algo rico y fresco que usted va a compartir ok ahora vamos a ponerle la decoración también es al gusto de usted ok le voy a poner las fresas ok yo ya le puse mis fresas ahora voy a poner las blueberries aquí adentro amigas y así quedó mi pastel mi postre como usted le guste llamar ahora yo lo voy a meter al refrigerador un rato para que esté fresquecito entre más fresco este sabe más delicioso cuando ya lo saque y lo partan yo regreso con usted así quedó amigas nuestro delicioso pastel o póster como usted le guste llamar ok ya está fresquecito heladito rico para partirlo ok amigos así quedó ahora vamos a partirlo un buen pedacito porque este es para mí y para mí ahorita yo voy a querer un igual de que el de soco qué delicioso se le ve la fruta la crema chantilly anímese a prepararlo mis amigos así quedó amigos y ahora vamos a probarlo miren qué delicioso se ve miren qué delicioso se ve con la fruta la fresa muy rico y luego más con la fresa que es mi fruta favorita quedó delicioso amigos esto ha sido todo por hoy no se le olvide seguirme aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que usted vaya a mi siguiente vídeo Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente vídeo bye y 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